Luego del jarón de orejas que dio el procurador regional, William Martínez, ante la ausencia de funcionarios, especialmente alcaldes, en asistir a las convocatorias para el Consejo de Política Social, en el auditorio de la Contraloría Departamental se realizó la cuarta sesión ordinaria, donde cada mesa que representa los sectores sociales del departamento planteó sus propuestas. La sesión contó con la participación de seis alcaldes de los siete municipios del departamento. También hicieron presencia los miembros que representan a las entidades del orden municipal, departamental y nacional. Entre las estrategias que se van a adoptar para fortalecer la comunidad vulnerable, figura la solicitud de no entregar mercados a los indígenas, sino entregar una ración preparada. Otro compromiso es una reunión con los alcaldes para el próximo 31 de julio, con el fin de tratar temas de funcionamiento del Centro de Atención Especial del Menor Infractor. Para el caso de infancia, adolescencia y niñez, se amplió la posibilidad de extender los convenios macro que tiene el departamento con el ICBF, también se planteó hacer una comunicación dirigida a la Fiscalía para el fortalecimiento del personal administrativo en lo que tiene que ver con la agilidad de los procesos sobre maltratos de mujeres y menores infractores.